Está haciendo un calor que ustedes no se, y no se pueden imaginar, todavía me encuentro aquí en el Cairo, a mis espaldas, la gran pirámide de Keops, que es una belleza, y aquí ¿Qué día es? Domingo, son las, van a ser las cuatro y media de la tarde, así que me imagino que en América tiene que ser la mañana del domingo, ¿cierto? Oigan, estoy perdida en tiempo, en espacio, estuve perdida de la red de los dos últimos días, y el día de anoche se acabó el retiro en el que estaba, el retiro con Ariel León, hola María Elena también, ¡Ay, otra tocaya! ¿Cómo estás? Y me conecté un ratito porque quería contarles un poquitico de mi experiencia antes de que se calienten los teléfonos, déjenme, yo los voy tocando, espero que no me pase lo que me ha pasado estos días, que los teléfonos se me han recalentado y se apagan, ustedes pueden creer lo caliente que está aquí Egipto, estamos en este momento a 42 grados centígrados, que es aproximadamente, es como unos 110 Fahrenheit, y bueno, les cuento que anoche por fin caí, privada, privadísima, Isabela Camacho, ¿cómo estás? A ver, aquí son las 9 y 20, me dice, mi Pati, ¿cómo estás? Espérenme, me voy a acomodar de alguna manera, me quiero acomodar, espérenme a ver, a ver cómo me acomodo aquí con ustedes, ay, esto es una belleza, a ver, por aquí, todavía estoy obviamente con rezagos del cansancio, pero estoy muy contenta, miren esta vista tan espectacular que tengo aquí, la pirámide de Keops, la gran pirámide, y les cuento que anoche caí literal desmayada en mi cama a las 10 y media, 11 de la noche, después de estos 10 días increíbles de retiro, donde les he venido compartiendo muchas cosas, todavía me voy a quedar aquí en Egipto una semana más, voy a hacer contenido, o sea, me quedé, ni siquiera sé por qué me quedé, me quedé porque la vida es perfecta, ¿saben? Porque uno se da cuenta que cuando uno hace un trabajo espiritual, cuando hace un camino iniciático, cuando usted viene a trabajar en algún país a algún aspecto suyo, las cosas se mueven como tienen que moverse, casi todo el mundo se está yendo, mucha gente se fue anoche para sus países de regreso, y yo, otros se van, te van a quedar dos días o un día, y yo fui la única que me quedé una semana más, como siempre, pero bueno, tengo que aprovechar, sé que esta semana voy a estar yendo nuevamente a las pirámides, y tengo que sobre todo integrar la información, venga, yo por aquí voy saludando, estoy en Instagram y en Facebook conectada al mismo tiempo, desde República Dominicana, a ver, se me fue la palabra, Lorden Hernández, cuéntenme desde dónde se están conectando y qué hora es, me perdí aquí un poquito en el tiempo, les cuento, porque el trabajo ha sido o fue muy fuerte, fue increíble, mucho aprendizaje, oiga, conocí mujeres increíbles, es la primera vez que estoy en un retiro, donde, primero mixto, bueno, primera vez mixto, no, ya había ido a retiros mixtos, sí, pero resulta que lo impresionante de este retiro es que todas las personas que estábamos acá, anoche llorábamos como niños la despedida, es increíble ver personas de todas las edades, había el más joven, 22 años, un piloto avión queridísimo, que por ahí ustedes lo vieron en mi querido Pedro y hasta las personas más adultas, una pareja de señores mexicanos muy queridos, muy sabios, y de ahí, de todas las edades, y fue increíble ver cómo todos nos integramos en este viaje y cómo nos dimos cuenta que definitivamente tuvimos que haber compartido alguna vida en nuestras vidas pasadas. California 6 y 23, ¿sabes que es temprano todavía en América? Mucha gente de República Dominicana, mira eso, si ustedes no han visto lo que les he compartido, les cuento que llevo 10 días acá en Egipto y estuve haciendo un camino iniciático porque sé que muchas personas hasta ahora van a saber qué es lo que está pasando y qué es lo que estoy haciendo, y muchas de ustedes han visto los videos, vayan a Facebook y en Instagram, he dejado los videos de cuando salíamos de los templos, hicimos un trabajo lindísimo de reconexión en los templos, estuvimos en todas las pirámides, allí estuvimos en Saqqara, Clara, Córdoba, Canadá, 9 y 25 de la mañana, wow. Hicimos unos trabajos muy lindos, tanto de conexión con nosotros, trabajamos mucho de energía, pero más que todo fue en cada sitio despertando, sanando muchísimo todos los que teníamos que sanar y despertando como esos dones que tenemos. A ver, yo estoy tanteando mis teléfonos porque no quiero que se me corten, no quiero que se me caiga la transmisión, si se cae la transmisión es porque se recalientan estos cacharros que aquí es increíble. Estoy debajo de una sombrita, no sé si ustedes pueden ver, ahorita les muevo la, les voy a mover un poquitico las cámaras, ahorita se las muevo y les muestro en la parte del hotel que estoy, me vine aquí atrás a hacer un poquitico de grounding o tierra y me van a ver. Me vine y me paré aquí descalcita e hice un poquito de meditación y estuve, estaba haciendo aquí tierra y es para poder sacar toda esa energía y toda esa información que tenía porque estábamos como muy elevados todos, ¿saben? Los últimos días el trabajo fue muy, muy fuerte y anoche fue tan chistoso porque anoche, después de 10 días puede llamar a mi mamá, imagínense el nivel de trabajo que hice, así que si alguien me conoce, mis amigas que están por ahí, si yo no me he reportado con absolutamente nadie, es porque no había podido, o sea, no había tenido tiempo, entonces hasta anoche, la primera persona que llamé fue a mi mamá para decirle que estaba súper bien, de resto no he tenido tiempo de hablar con nadie, ni con mis amigos, ni con mis hermanos, ni con nadie. Entonces anoche fue muy chistoso porque ya sabía que iba a descansar y de un momento a otro yo empecé a sentir mis manos como, como les explico, como si algo, o sea, como si otro cuerpo, yo me imagino que era mi cuerpo eléctrico, se trataba de acoplar. Es una cosa rarísima, pero es por ese manejo de energía que hubo ese trabajo tan impresionante. Yo se les estaba contando también que anoche ese grupo, cuando nos despedimos fue con un amor, con una hermandad, llorábamos todos, nos reconocimos de vidas pasadas, de hecho, muchos nos contábamos después de las conexiones, contábamos las anécdotas entre todos, lo que habíamos sentido, y muchos entre esas yo me vi, en especial con una chica, con Elena, una compañera de Rusia que la conocí el primer día que llegué, que todo es perfecto en la vida. Ella no iba a ser mi compañera de habitación, pero me tocó con ella y a ella la vi varias veces en muchas de las visiones que tuve en los templos cuando estábamos meditando. Yo creo que me cuenten allá, si ustedes creen en las vidas pasadas, si ustedes creen en la reencarnación, yo totalmente creo en eso. Soy 100% creyente de que nosotros venimos de vivir muchísimas vidas y que cada vida, como las personas que encontramos, cada vez que reencarnamos las personas que encontramos en nuestras vidas, Dios no las pone porque tenemos que trabajar algo. Esa es mi creencia personal. Eso es en lo que yo me he dado cuenta que ha pasado conmigo y cada día lo entiendo más, pero yo quiero escuchar la opinión. Tú sí, Patti, Sonia también cree, sí, definitivamente. Yo sí creo, hay personas que obviamente pues no creen y está perfectamente entendible, pero yo les hablo desde lo que yo sé y lo que yo he visto. Y es imposible que muchas personas, en este grupo éramos 40 creo, y yo creo que el 80, 85% activó y despertó cosas en su ser y en su cuerpo increíbles. Miren, me dicen que sí, me dicen que sí. Hola desde Uruguay, V33, sí, la reencarnación existe, sí. O sea, los que creemos en la reencarnación está súper fabuloso, aunque también hay que entender que hay personas que no creen y está bien. Porque la idea no es que, no es cambiarle el pensamiento a nadie, ni que nadie crea lo que yo creo, sino es hablar desde la experiencia de uno y desde la creencia de uno. Mira, por aquí en Facebook también sí creen, Dalila Silva, sí creen, sí creen, Mohani Maraj dice que sí, yo sí creo, Marta me dice también, sí, tú no crees, pero lo respeto. Ay, mira Marta, súper bueno, gracias. Me encanta que hayan personas que dicen que no creen y está muy bien. Desde el respeto me parece divino, porque esa es la idea. La idea no es que todos creamos lo mismo, pero bueno, desde la creencia mía, de la reencarnación, sobre todo que se ha afianzado más en los últimos años, porque yo soy de las que creo que no es posible que uno venga a tener una sola vida en este mundo, a vivir 40, 50, 60, 70 años, con suerte los que llegamos, podremos llegar a esa edad, y que ya, que aquí se acaba y que no hay más trabajo en el futuro, ¿no? Yo lo que he estudiado desde mi concepción con cosmogénesis, con parte espiritual que he estudiado, pues para mí me hace sentido que sí venimos, que sí tenemos una reencarnación. Miren, están divididísimos, algunos en Facebook y en Instagram que sí, que no, y está perfecto. Como les digo, es perfecto que todos creamos en cosas distintas. Pero, por ejemplo, hay una cosa en la que uno no le puede dar explicación, y es el hecho de que las personas con las que estábamos, cuando les cuento que teníamos las conexiones y después nos hablábamos de lo que había pasado, nos veíamos algunos de unas y otras vidas. Entonces, con Elena me pasó que yo la vi a ella en dos o tres ocasiones, hasta anoche también la vi. La vi, una vez la vi como por, yo vi unas columnas, o sea, ¿cómo se ven estas visiones? Yo no soy experta en esto y hasta ahora lo estoy aprendiendo y hasta ahora estoy teniendo esas pequeñas visiones, pero las personas con las que estuve ayer hay muchísimas. Mire, qué mujeres tan sabias. Habían unas mujeres en mi grupo que, canalizadoras, que podían hablar con ángeles, que nacieron con canal abierto, con velo, sin, perdón, canal abierto, sin velo, y eso quiere decir que ellas recuerdan desde que nacieron, recordaban sus vidas pasadas, se pueden conectar con unos seres increíbles, manejan la energía. No, 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 unas mujeres que yo decía, guau, qué increíble aprender de todas ellas, porque aparte de aprender en el retiro, aprende uno de las experiencias que puede compartir con ellas. Entonces, yo con Elena en especial me vi un día en unas, en unas pilares, estoy segurísima que era un templo acá en Egipto, porque además yo sí estoy muy segura que tuve vidas en Egipto, eso desde la vez pasada que yo vine lo vi, y con Elena me vi vestida de negro, imagínense esta vaina, yo me vi caminando por un corredor, y yo estaba en el centro, iban dos mujeres a mi lado, una de esas fue Elena, la otra no supe quién era, pero yo creería que era la compañera con la que estaba mía, mi roommate, que estaba conmigo estos días, porque ven que como que las cosas se unen, no sé quién era, pero bueno, yo pienso que era ella. Y me mostraban anteriormente las imágenes que me llegaban de vidas pasadas, eran como si yo tuviera, este es el celular, y yo les muestro a ustedes así, pum, una foto, y eran así, como flashes, y yo decía, son cosas muy sutiles, pero esta vez a medida que uno va trabajando, a medida que uno va meditando, a medida que uno va conectando con más cosas, que lo van guiando a hacer un trabajo más profundo, yo pude entender que ya esas visiones eran fotos más claras, entonces primero empezaron a mostrarme fotos mucho más claras, antes eran como borrosas, y en este viaje entonces ya vi fotos más claras, y aparte de las fotos más claras, otra cosa que yo vi impactante, eran como escenas de videos corticos, entonces hagan de cuenta que yo podía ver, ay, ay, espérenme, podía ver por ejemplo, si la porcioncita que yo veía de esa vida pasada era como decir caminar desde allá hasta aquí, o sea, dos o tres segundos, pero ya lo veía más claro, entonces para mí es claro que empecé como a despertar esa parte mucho más fuerte de vidas pasadas, aquí arriba hay una señora, es que estoy en el hotel, les voy a mostrar, y ella empezó a poner música, si escuchan música creo que es árabe y empecé a poner música, entonces ya empecé a tener como esa habilidad de poder ver más, más, un poquitico más las vidas pasadas, mis amigas, ellas ven, ellas si vienen y ven vidas un poco más largas y les hablan los ángeles y los seres y algunos seres de luz, yo todavía no llego a ese nivel obviamente, y no todos estamos para llegar a esos niveles, como les digo, ellas son mujeres especiales que tienen dones especiales, pero ya entendí, y entonces yo vi, me vi caminando y me vi caminando con unas, como con un vestido largo, negro, y en la cabeza había como un gorrito así negro, todas vestidas de negro, y entonces cuando yo le contaba a ella, ella me decía, es que las sacerdotisas en las vidas pasadas, en la época de acá de Egipto, vestían de negro, yo me hubiera imaginado que una sacerdotisa se vestía de blanco, también se vestían de blanco, pero se vestían de negro, mi Marta Lucía, ¿cómo estás? Marta Lucía Salazar, ¿cómo estás? Entonces, esa noche, bueno, al día siguiente íbamos a ir al templo de, yo no me acuerdo si era el templo de Isis, es que yo tengo todo escrito y fueron tantos templos, bueno, no sé si fue el templo de Isis o el templo de Horus al siguiente día, el hecho que, yo me voy a googlear y me voy a mirar imágenes después de mi visión de las sacerdotisas y yo les cuento a ellas y ellas me dijeron, sí, claro, creo que eran las sacerdotisas de Horus que tenían, que vestían así, entonces yo les dije a ellas, fui y miré unas fotos y dije, miren, así fue que yo vi la imagen, entonces todo se va alineando y es una vaina increíble y al siguiente día cuando vamos y fue al templo de Horus, yo sentí una conexión y Elena también me dijo que en varias ocasiones en sus visiones vio, entonces nosotras definitivamente se dice, se le llama a eso familia álmica, que es un término que aunque yo sí había escuchado, no lo había entendido muy bien y definitivamente las personas con las que venimos entendimos y muchos nos vimos, muchos nos vimos en otras vidas como Flaches y entendimos que somos familias álmicas, que venimos reencarnando y que hemos venido siendo amigos de generaciones, de vidas en vidas y estas nos teníamos que encontrar porque aparte, si ustedes no saben, aparte de que yo vine a hacer un camino iniciático, vinimos a conectar aquí con la gran pirámide de Keops aquí en Giza, vinimos a conectar para el portal 888, entonces nosotros decíamos, googleamos, ¿no? en el planeta somos, les voy a decir algo así, no es la cantidad exacta, pero como 181 mil millones de humanos, una vaina así absurda, lo googleamos, ¿cuántos humanos somos en el planeta Tierra en este momento? Y yo les decía a ellas, ¿qué posibilidad hay que de 181 mil millones de humanos, nosotros que todos nos hemos entendido que nos sentimos tan familiares, podamos estar y podamos haber todos cuadrado nuestras vidas, la economía y absolutamente todo para estar en el portal tan importante que era el 888, en la pirámide de Giza, en la madrugada haciendo un trabajo espiritual, o sea, nada es coincidencia en la vida definitivamente y nos dimos cuenta por muchas cosas entre esas, esa, que somos familias álmicas, no sé, no sé, de vidas pasadas hicimos acuerdos, de ayudarnos, perteneciamos a grupos de meditación, a grupos espirituales, a lo que sea, pero fue una familia muy linda y sé que muchos de ellos de pronto me están viendo o van a ver este video y fue increíble la experiencia, una hermandad, un cariño, un amor hasta el último momento, un respeto, hubo personas con las que no podíamos, o sea, compartimos muy poquito porque el tiempo ni siquiera nos daba para compartir entre nosotros y con algunos, es difícil sentarse con todo el mundo a hablar, pero anoche nos hablábamos eso y nos decíamos, mira, aunque nos veíamos en el bus, nos mirábamos, cuando abriamos los ojos nos mirábamos en las meditaciones, en las conexiones que hacíamos, no compartimos mucho, pero siempre te sentí muy cercano, entonces fue una cosa increíble, ¿qué más les puedo contar? Yo tengo muchas cosas que contarles y cuando llegue a Estados Unidos también contaré otra parte, de hecho empecé a escribir, pero en sí fue un trabajo maravilloso, creo que lo digo siempre, lo hablamos con Ariel y siempre también lo hablo, creo que a todas las personas, hombres y mujeres que me están escuchando al otro lado, si ustedes algún día tienen la posibilidad de ir a un retiro, ojo, no estoy hablando de un retiro espiritual necesariamente como los que a mí me gustan, porque a mí me gusta la espiritualidad y me gusta la espiritualidad con energía y me gusta la física cuántica y los que son seguidores míos saben que por ejemplo he ido a retiros de Joe Dispenza, que es pura física cuántica y me encanta, y he ido a retiros con Matías de Estefano y con Fer Broca y ahora con Ariel, que fue una experiencia espectacular y con muchos maestros, ahora me voy para Perú a otro retiro y les voy a contar ahorita lo de Perú y todos los retiros son distintos, pero a mí me gustan estos, pero también sé que dependiendo, y esto aquí no voy a meter religión como tal, pero sí sé que por ejemplo tengo unos amigos católicos que me han hablado de unos retiros que se llaman Amadeus, Amadaus, creo que es así algo como Amadeus, a ver si alguien ha hecho ese retiro y me dicen que esos retiros les cambian la vida también, hola Natis, cómo estás, entonces mi consejo es si usted en algún momento tiene la posibilidad de ir a un retiro de su iglesia, de la comunidad que usted esté, que sea un retiro que le pueda Amado, Amadaus, gracias, ese, ese yo le hice Amadaus, ese, Amadaus, mire, si saben de qué me hablo, creo que esto es católico o cristiano, pero van muchas personas y les cambia la vida, les ayuda a dar un salto más, entonces la invitación es que miércoles, si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de ir por parte de su iglesia, por parte de una comunidad, por parte de una hermandad, por parte espiritual, por parte de física cuántica, a un respiro, a un respiro, a un retiro para poder mejorar sus vidas, para poder aprender algo católico, gracias Mayenti, gracias por aclararme, Amadaus es católico, exacto, pero así hay muchos de todas las religiones, entonces mi consejo es vayan, vivan la experiencia, hay que hacer catarsis, hay que llorar, los dolores y estos, esta clase de retiros se presta mucho para eso, mira me dice buen día que tú los hiciste, son espectaculares, si yo tengo un amigo, mi mejor amigo lo hizo y él me dijo que le cambió la vida, a mí no lo hago porque no, porque a mí me gusta esta clase de retiros, me gusta, yo soy mucho más mística, me entienden, soy mucho más sacerdotisa, aquí me di cuenta que yo tuve, no tuve, porque yo vi visiones y fui una sacerdotisa en la época de Egipto y quién sabe cuántas vidas más he tenido y quién sabe cuántas más cosas he experimentado en mi vida, pero a mí me gusta otra clase de retiros, pero independientemente de lo que me guste a mí o no, es que ustedes se den la oportunidad en algún momento de poder ir a esta clase de grupos que ayudan muchísimo al ser, a poder equilibrar, a poder entender, a poder dar un saltico en la vida, dar un salto cuántico como digo, los retiros que yo estoy, que si son en español, sí, los de Joe Dispenza, no los que yo he oído, pero sé que Joe Dispenza da unos retiros que se ponen unos audífonos y les van haciendo traducción. Entonces es mucho lo que lo llena uno de estos retiros, lo que uno aprende, la gente que conoce, las amistades, mire, quedé con unas amistades españolas increíbles y me dice una amiga muy linda, Maggie, que desde el comienzo conecté una mujer fuertísima que yo la miraba y yo le decía, pucha, yo la siento como un familiar tan cercano mío, no sé, como la veo y es ver a una tía mía y aparte su energía la siento como si hubiéramos sido hermanas de alguna vida y hablábamos hasta hace poco con Maggie y yo le comentaba que yo había tenido una experiencia, yo fui a España hace unos cinco años, en el 2020, antes de que empezara la pandemia y mi experiencia en España fue muy mala, fue muy traumática, el segundo día que llegué me robaron absolutamente todo, quedé sin pasaporte, sin una moneda de centavo y desde ahí obviamente yo no tenía el conocimiento que tengo hoy en día de la energía, de pedir permiso, de la conciencia, no solamente el conocimiento de energía sino la conciencia como ser humano que tengo hoy en día, no la tenía y la pasé muy mal en España porque yo no sabía y hablaba, ella me estaba invitando a Mallorca, o sea, cuando hacemos estos grupos todos después nos invitamos a nuestras casas, que vengan para Estados Unidos, de hecho ustedes saben, cuando estuve en Canadá estuve donde una amiga con la que hice un retiro y así iba haciendo una hermandades, iba haciendo grupos, entonces con esta chica española yo le estaba contando que me había ido muy mal en España, creo que ha sido el único país de todos los países donde yo he ido donde, pues terrible, pero vuelvo y repito, fue por mi culpa, porque yo no tenía la conciencia, porque yo no sabía respetar llegar a un país y yo no llegué, bueno no sé si con amor o no, pero desde el momento en que me pasó lo que me pasó, que me robaron todo y quedé indefensa, o sea, empecé a odiar lo que me había pasado y empecé a, tengo que decirlo, a odiar el país y entonces yo ya me levantaba indispuesta y eso hizo que mi energía, con la energía del país, pues creara un caos y ustedes se pueden imaginar que el segundo día que uno llegue a un país le roben todo, me robaron, todo me refiero a mi bolso con pasaportes en aquella época y con todo, en esa época yo no sabía viajar, eran mis primeros viajes internacionales y yo cargaba todo en efectivo, hoy en día yo no cargo efectivo, hoy en día cargo una tarjeta y yo ya sé viajar diferentísimo porque uno va aprendiendo a viajar mucho más liviano y entonces me han robado todo que eran 6 mil dólares en ese entonces, que eso era muchísimo dinero y era un mes de viaje, ustedes se imaginan yo quedarme con cero pesos iba a viajar por un mes, entonces ella hoy en su sabiduría, que por eso es que me gusta darme la posibilidad de ir a estos encuentros con la sabiduría que uno encuentra mujeres y hombres, es increíble y ella con toda su sabiduría me dice que tenía que volver, que me invitaba a su casa a Mallorca y que tenía que sanar esa herida y yo lo entendí y dije, wow, tienes toda la razón, a mí me quedó una herida del mal momento que pasé en España y yo me mandé a hacer un, no sé si ustedes han visto que hay una prueba que es de saliva y otra que es de sangre, donde te muestran las raíces tuyas de donde es como tu descendencia a nivel del mundo, es que se me olvida cómo se llama esa prueba, pero es una prueba que yo me la hice hace un par de años y casi el 50, si no es que es como el 47 o 48% de mi linaje sanguíneo viene de España, el resto viene indígena de América, tengo un poco de la zona vasca y así un par de países como europeos, pero mi gran porcentaje es español, el más grande, después viene el indio de la parte de América, entonces yo le decía a ella que cuando yo era niña yo soñaba ir con España y como yo fui y me fue tan mal, pues yo, o sea, terrible, terrible, entonces todos los días la pasé fatal, bueno y hoy en día entiendo que fui yo, que fue la energía, que fue no haber respetado, que fue no haber, no haber entrado con amor, listo, me tenía que pasar lo que me pasó, pues primero por descuidada, porque si hubo ciertos factores de mi culpa obviamente, que jugaron a que pasara eso, pero esto nos puede pasar a todos, pero más que eso es, ya pasó esta tragedia, ya pasó este inconveniente, tenía que soltar y dejar ir, ya no podía recuperar nada y yo lo que hice fue todos los días pelear con el país, pelear con la gente y la pasé muy mal, a lo que voy es a que hoy ella en su sabiduría me decía, tienes que volver y tienes que reivindicarte o tienes que, más bien, venir y sanar, ir a España y sanar esa herida que tienes, porque fue algo que se dio y yo no lo sabía manejar, entonces así como pasa con un país, imagínense esto que pasa con un país, tantas personas que en mi viaje a la India, que fue hermosísimo, siempre lo he dicho, viajes de mi vida, el de la India, increíble, pero el país de mi amor y de mi alma es Egipto, no puedo decir nada más, yo soy egipcia, soy sacerdotisa egipcia, sí o sí o sí lo siento así, pero la India fue un país en el que yo descubrí tantas cosas, en el que me conecté con tantas cosas, un país que amé tantas cosas, que ustedes muchas me decían en los videos que la India era feo, que la India era una cosa, que la India era otra y yo les digo, uno siempre habla desde la experiencia y no todos tenemos la misma experiencia y si me hubiera ido mal en la India o si hubiera tenido algún percance hubiera transformado esa energía, ya me pasó lo que me pasó, me pasó algo malo y hubiera en la conciencia que tengo hoy en día, hubiera transformado la energía para que se hubieran seguido abriendo las puertas, entonces, ¿a qué voy con todo esto?, a que así como pasa con un país que de un momento a otro no puede tener una experiencia y simplemente crea un caos y crea ya de por vida, crea usted un patrón y dice, este país es feo, este país me fue mal, este país no me gustó, la gente es fea, la gente no sé qué, la gente, así como pasa a mí con España, así nos pasa con los seres humanos, entonces, una de las cosas que decía el próximo año tengo que ir a España, de hecho me estaba, me estoy tentando a ir a hacer el camino de Santiago, que ese sería increíble, es otro camino iniciático que hacen los católicos y no sé si los cristianos, también muchas culturas lo hacen, así que wow, me llegó a las manos y dije, wow, de pronto me hago el camino iniciático que me dicen que es increíble, quien ha ido al camino de Santiago, cuéntenme ahí si alguien ha tenido la experiencia, entonces es uno que voy a poner, voy a poner este año para el próximo año hacerlo, si está en Dios en que yo vaya, mi madre está por aquí, madre linda, ¿cómo estás?, entonces, si Dios dispone que yo vaya a hacer ese camino de Santiago, lo haré y para resarcir también y para sanar esa herida con España lo haré y así mismo, como les estoy contando estas historias de los países y de lo que me pasó en España y de la India y de Egipto y de muchos países, así mismo pasa con las personas, ¿cuántas veces tenemos una experiencia que de pronto agarramos a una persona en un mal momento y nos mira mal, nos contesta mal y ya por eso la encasillamos y ya por eso, ah, miren, hablando de la India y por aquí está Rizvan, hola Rizvan, ¿cómo estás?, mira, saludos desde la India, que Rizvan fue mi guardián, yo en todos los países tengo guardianes, en este país fue Admed, que Admed ha sido, fue la persona que tiene aquí la organización en Egipto de lo que es la parte de logística, el que hizo el retiro obviamente es Ariel León, pero la logística la maneja una persona que tiene una compañía de viajes, así como la persona que me está haciendo toda la logística para nuestro viaje a Perú, que las que no sepan, tengo un viaje a Perú en un mes, va a ser un viaje muy bonito también, mi primer viaje con seguidoras y vamos a trabajar también parte de reconectar nuevamente con nosotras, con nuestra esencia, eso es lo que vamos a trabajar ahí y vamos a turistear, este va a ser miti y miti por el momento, va a llegar el día en que solamente haga retiros espirituales, pero este va a ser miti y miti, por aquí veo varias personas que van a ir conmigo, varias de mis seguidoras, las que estén interesadas todavía tengo cupos, tengo dos cupos, así que vean, no dejen hasta el final porque no se pierdan esta experiencia, este viaje a Perú, vamos también a ir a conectar, sobre todo aquí lo entendí tantísimo por qué, por qué me mandaron ese viaje a Perú, me escriben, bueno, esto sí es publicidad, me escriben Perú y les voy a mandar toda la información para que se contacten con mi agencia de viajes, pero bueno, me voy a saltar un poquitico de Perú y voy a seguir con la línea que estaba de los guardianes y así como Rizvan fue un guardián para mí y su equipo, Sony y todas las personas, aquí también hay guardianes y eso es otra cosa que tenemos que entender, tú quieres un cupo para, me haces la risa, Rizvan quiere un cupo para Perú, vente para Perú Rizvan, te voy a mandar el teléfono para que te comuniques con mi agencia de viajes y vengas conmigo, entonces así mismo uno tiene guardianes en cada país, miren esta belleza, yo aquí, o sea, estoy en el sol con los pies para arriba, todas deschangletadas, yo no sé ni cómo decirlo, pero ustedes pueden creer que esta imagen que ustedes tienen al fondo de las pirámides, de la gran pirámide de Kelps, yo aquí en este pasto, la temperatura está hirviendo, pero aquí arriba hay un árbol guardián para mí que me está resguardando del calor y poder hablar con ustedes, con mi gente, poder conectarme a todos estos países, que ustedes me escuchen, que yo me pueda expresar y les pueda compartir a ustedes mis experiencias, miren, esto no tiene precio, esto de verdad es, si hay descuento, hay súper descuento para ti, esto es una experiencia increíble, miren, miren esto, oigan, hasta una foto me podría, alguien me puede tomar aquí una foto, después la miro, a ver si la puedo arreglar, le hago photoshop en la cara, con la cara de cansancio que tengo, pero esta foto está chévere, quien me hace el favor y me tomó un screenshot y después me lo manda a las redes, miren esto tan chévere, ay Dios mío, a mí me ha tocado lidiar con, para poder hacer contenido solita, pero lo he hecho y he hecho cosas ahí, bien, bien, para poder estar sola, bueno, bien, entonces, les estaba contando que así como pasa con los países, pasa con personas, pasa mucho con las personas, tenemos malos entendidos y ya no le damos la oportunidad a las personas, una segunda oportunidad a las personas de poderlas conocer, entonces también es una invitación de que aparte de que vayan y hagan, tengan estas experiencias, vénganse conmigo a Perú, las que quieran y tengan una experiencia de un trabajo grupal, de trabajar el ser en cualquier aspecto, de poder entender qué es lo que nos pasa como seres humanos, esta evolución en la que estamos con maestros, con guías, yo soy, me considero una persona en este momento que está experimentando muchas cosas en la vida y que las está compartiendo en ustedes y que puedo ser una guía para las que vienen abajito mío con todo el cariño y por ejemplo las maestras que tuve en este retiro eran unas guías increíbles, entonces hay que darle la oportunidad también a las personas con las que hemos tenido malos entendidos de poder resarcir esas cosas, ¿saben? Y tenemos que dejar a un lado el ego y a un lado, lo hablo yo y lo digo yo, que las personas que me conocen saben que yo soy la persona o era una persona con muchos egos y una persona que no perdonaba y hoy en día con cada retiro aprendo cada cosa, uy de este me voy, miren cargadísima de información, es más, fue tan perfecto haberme quedado una semana más en Egipto porque voy a tener el tiempo, en las tardes no voy a salir porque el calor es brutal, no puedo salir, sí, en las tardes no voy a salir porque el calor es brutal, pero en la mañana y en la tarde creo que haré contenido, pero definitivamente me sentaré a escribir muchas de las cosas que vi aquí, que entendí aquí para mí y sé que cuando yo llegue a Estados Unidos va a haber un salto y cambios en mi vida, siempre los hay, yo escuchaba los comentarios de mis amigas y díganme ustedes si alguna vez ustedes han ido a algún retiro y es que generalmente como en los retiros se trabaja muchas partes de nuestra personalidad y saca uno emociones, libera emociones, siempre que uno llega nuevamente a sus casas entonces como que se mueve mucho la familia, entonces si usted es casada, hay problemas con su esposo, con sus hijos, con su trabajo, es normal porque llegamos con otra perspectiva, porque hemos movido energías, porque hemos cambiado, sobre todo esto que quiero que entiendan, de frecuencia, si usted va a un retiro y trabaja su ser y trabaja para mejorar, usted eleva su frecuencia, entonces cuando usted vuelve a lo normal de su vida, las otras personas están aquí por abajito, están vibrando más abajo, entonces van a haber conflictos con todo el mundo. Y yo las escuchaba todas como con ese pequeño miedo a que miércoles voy a llegar y ya me ha pasado, que me descoloco las primeras semanas, de pronto tengo enfrentaciones con mis padres, con mi esposo, con mis hijos, y yo decía, qué bendición que hasta eso Dios para mí ha sido perfecto, que yo llego a mi casa y en mi casa, lo digo con un agradecimiento y espero que me entiendan esto, yo llego y puedo hacer mi proceso sola, hasta Dios me ha cuadrado todo esto para que yo pueda hacer mi proceso sola, porque veo que muchas personas luchan por eso, porque llegan y necesitan espacios para poder entender lo que vieron, lo que les pasó, por qué lloraron, lo que sintieron, aquí se viven, aquí y en todos los retiros se viven cosas muy increíbles, se ven cosas especiales, sale mucho dolor y despierta uno muchas memorias de vidas pasadas, como les decía yo, y despierta dones, yo casi les puedo decir, casi, o sea, es que algo que aprendí es que lo que, siempre lo sigo aprendiendo, lo que uno decreta es lo que es, pero estoy casi segura que a mí se me activaron las manos de sanadora porque fue brutal, después les contaré esa experiencia, por ahí la dejé en unas historias, fue brutal lo que me pasó una noche, se me quemaron las manos, se me incendiaron este anillo, que es un anillo atlante, que yo no sabía, bueno lo había escuchado, pero no sabía la importancia de este anillo, esto es un anillo súper, súper fuertísimo, es de protección y aquí todo el mundo lo tenía y lo compraron y yo dije, ah no, yo lo quiero, tengo que llegar a investigar bien y luego les haré un video explicándoles y por ahí varias me lo vieron y me dijeron, ay es el anillo atlante, pero bueno, a lo que iba, porque me voy por la rama nuevamente, a lo que iba con esto es que yo tengo la bendición que yo puedo llegar a integrar todo esto que yo viví, todo esto que aprendí, todo esto que surgió en mí sola, en el buen sentido de la palabra, ¿quién me espera? Me esperan mis tres gatos y mi perrita y es una bendición increíble porque yo decía, Dios, yo voy a tener la posibilidad de llegar a sentarme días a pensar miércoles, todo lo que viví es que fue muy intenso, fue muy fuerte, es el retiro más fuerte que yo he tenido en mi vida, el más intenso, sobre todo que todo lo trabajé para mí y entender lo que yo vi, lo que viví, lo que sentí no es fácil, a veces uno como que se cuestiona y dice si será verdad o será mentiras, entonces toda esa integración va a hacer cambios en mi vida, van a ser cambios, van a seguir habiendo cambios en mis creencias, todas positivas y es eso, yo decía, ahora que yo llegue es integrar a mi vida poco a poco todo esto que yo viví, yo no las puedo leer ahorita pero les prometo que todo lo que me están escribiendo lo voy a leer, ¿por qué dices que tienes manos sanadoras? Bueno, lo digo porque yo siempre he sentido que tengo algo especial en mis manos, no conocía, siempre me ha llamado mucho la atención el reiki aunque no lo practico porque mi perrita cuando se me pone, se me ha puesto enferma un par de veces en la madrugada y yo cuando siento que ella se puede, el simple hecho de pensar que ella se me vaya a morir, yo activo algo dentro de mí que yo me conecto y empiezo a pasar las manos y ella se ha calmado y se ha sanado, o sea, se ha curado y porque, porque como que lo siente uno, me está preguntando alguien que por qué creo que tengo ese don, porque eso se siente, ¿me entienden? Y siempre he visto mis manos diferentes, o sea, yo siempre he sentido mucha energía en mis manos y no me acuerdo cuál noche fue, es que, es tanto lo que trabajamos, eran sesiones de día, de tarde a la madrugada, de noche, acuérdense que nosotros llegábamos a las 10 de la, o sea, terminábamos más o menos 10, 11 de la noche, a la una de la mañana teníamos que estar despiertos, o sea, llegábamos a la habitación a bañarnos, a medio dejar listo lo que teníamos que llevar para el siguiente día, a dormir una hora y a salir a la madrugada, entonces eran cuatro o cinco cosas que hacíamos en el día, que yo no me acuerdo dónde fue, pero hubo una de las sesiones en que yo empecé a sentir mucho hormigueo en mis manos y entonces yo me volteé a mirar las manos y yo veía como quemada las manos, muchos puntos rojos y sentía muchísimo, muchísimo hormigueo y yo decía, wow, qué es esto, y este anillo, que es el anillo atlante, me empezó a quemar acá, entonces yo concentrada, sentía mucho dolor, me empezó a doler muchísimo los huesos de los brazos y de las manos, me lo pasaba para acá y yo decía, uy, qué ardor, cómo me quemaba, me lo pasaba para acá y me seguía quemando y al siguiente día, eso nos pasó a varias, y al siguiente día Ariel hizo una parte donde quiso que nosotros practicáramos la sanación, él nos explicó algunas técnicas, algunas cosas, entonces nos pusimos en parejas y una sanaba a la otra, o sea, viceversa, ¿no? Y yo de verdad, o sea, cuando uno tiene dones, esto es como todo, si yo creo que voy a ser exitosa, lo creo desde mi ser, no esperando a que los demás me den la aprobación, lo creo desde lo que yo siento y mi ser siente que yo voy a ser grande, que voy a ser exitosa, que voy a ser cantante, que voy a ser profesora, lo que uno quiera ser en la vida, uno lo siente, si es como esa corazonada que ustedes dicen, ¿saben qué? Yo quiero ser esto en la vida porque ustedes piensan en eso y les late, hay una corazonada, hay algo dentro de ustedes que dicen, estos son ustedes, así mismo yo he creído siempre en algo, que yo tengo un poder especial, se puede decir que lo tenemos todos, pero yo lo siento muy latente en mis manos. Entonces, Ariel al siguiente día nos puso a hacer en parejas parte de esa nación, espérenme, para un poquito, y en el manejo que hacíamos de energía, yo, bueno, nos explicaban, nos enseñaban cómo moverla, cómo escanear el cuerpo, cómo se sentía, cómo sacar cosas del cuerpo, cómo irradiar amor, o sea, es una cosa hermosísima. Y yo me concentré tanto porque me apasionan tantos estos temas, que yo di tanto de mí, yo decía, aquí, si yo no lo hago acá con la energía de Egipto y con este maestro tan espectacular que tengo, y con estas ganas de mi ser como ser humano, de poder experimentar eso, no lo voy a hacer en ningún otro lado. Entonces, claro, se conjugan muchas cosas entre esas, tu ser que quiere dar todo para experimentar eso. Y me tocó con una compañera española, Mercedes, y entonces me tocó primero a mí, y yo decía, él siempre nos manda, sientan, crean, no solo imaginen, sientan. Entonces, yo puse toda mi intención en las manos, y de verdad, cuando yo escaneaba, es que miren, aquí les estoy hablando, yo estoy haciendo esto, y mis manos, la palma de mis manos es un hormigueo impresionante, siento que hay algo distinto. Entonces, y esto, él nos explicaba, esto hay que practicarlo, todos, muchos tenemos esos dones, lo que pasa es que a algunos les interesa, a otros no. Y él decía, esto no se puede parar, hay que seguir, hay que llegar a casa, trabajar con la energía. Si tienen hijos, sienten a sus hijos, trabajen la energía con ellos. Si ellos dicen que les duele la cabeza, practiquen con los animales, con sus parejas, con sus mamás, y va uno desarrollando esos dones. Es como todo, como el que le gusta pintar, hay que pintar para desarrollar ese don. Al que le gusta cantar, hay que cantar para desarrollar la voz, para desarrollar el don, de cantar como todos los dones. Entonces, yo sí sentí, y mis manos pudieron sentir diferente cuando empecé a escanearla a ella, y a tocarla, y la energía sola se fue moviendo, y mis manos se fueron moviendo. No era yo, era algo más que se podía mover. Y ya después ella me contaba la experiencia de lo que había sentido, y claro, todas, como desde la mayor sinceridad, ¿me entienden? Sin herir egos, nos decíamos, sí sentí o no sentí nada. Y, o sea, increíble, pero pues era un grupo muy fuerte espiritual, y todos tenían unos dones increíbles, y sí, ella me decía, sentí muchas cosas así como yo sentí muchas cosas cuando ella me escaneó. Entonces, eso fue una experiencia maravillosa, pero yo por qué me salteé a lo de las manos, no me acuerdo por qué me salteé a lo de las manos. Ustedes saben que yo soy como el chavo del ocho que habló tantos temas, pero bueno, entonces, es que está interesante el tema, ¿cierto? Entonces, la cuestión con esto y con lo que iba es, hay que darnos la posibilidad de empezar a sanar muchas cosas, entre esas, sanar malos entendidos, con países, con situaciones, con personas, para que la energía cambie, y hay que sanar desde, lo hablo desde la experiencia que les contaba a ustedes de España, y con muchas personas. Entonces, uno no tiene que ser monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero sí, desde el fondo del corazón de uno decir, miércoles de pronto conocí a una persona y dije o hice algo en algún momento que le herí, que no, esa no soy yo, y ella ya por eso de pronto se hizo una idea mía, y esa persona no soy yo. Entonces, es como invitarlos a pensar, a hacer esa lista de, bueno, qué persona yo sé que yo no le di la oportunidad o que me cayó mal o que pasó algo y que no le di la oportunidad de conocerla, la juzgué por el comienzo, y podría ser una buena persona o una buena amistad, voy a mover esto porque salió el sol por este lado, me voy a correr un poquito, les voy a mostrar, espérenme, se me cayó el micrófono acá, se recalentaron esos teléfonos increíbles, espérenme, me voy a mover un poquitico, ¿qué hora son? A las seis vienen por mí, me voy para otro sitio, donde me voy a quedar estos días, espérenme, volteé un poquito la cámara en Facebook, aquí ya, miren, eso, ahí, me voy unos días para otro hotel, de otro amigo que después se los presentaré, Osquitar, que lo estoy esperando ahorita llegara por mí, y bueno, con Oscar estaré en diferentes partes del Cairo, vamos a ver para dónde me lleva la energía y a qué sitios me va a llevar, donde les pueda hacer contenido, escríbanme ahí como qué les gustaría saber de Egipto para poder como darme una idea estos días a dónde iré a hacer contenido, aunque también haré contenido como este porque me encanta, me doy cuenta que cuando les puedo compartir mis experiencias hablando, eso a ustedes también los nutre muchísimo. Miren, no les había mostrado, o sí, creo que sí, el hotel esta mañana, mi habitación era una de las que está allá encima, allá en esta parte, y entonces tenía la vista, esta de allá es la pirámide de, creo que esta es Miserino, Kefren, esta es la pirámide Kefren, la chiquita que está aquí, si la ven, aquí, está Facebook aquí y aquí, y esta es la gran pirámide. Yo, la verdad, a mí me parece, yo me levantaba en las mañanas, y me parecía, y todavía a ratos me parece como un sueño, que este hotel esté literal a una cuadra por detrás de la gran pirámide, o sea, yo desayunaba desde el restaurante y yo decía, wow, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esta bendición de poder tener? Aquí estoy sentada en la parte de la grada, miren estos jardines tan hermosos, y miren esos pájaros tan hermosos, no, 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 es que es una cosa que yo digo, wow, Dios, qué excelente, qué divino eres conmigo, pero espérame, volteo a la cámara otra vez y la pongo aquí, es que me cambié un poquitico del sol, y qué divino eres, pero les digo una cosa, todo esto porque lo he creado yo, desde mi conocimiento, desde mi ser, lo he pedido y lo he creado durante todos estos años, y esa también es otra invitación para ustedes, a que sueñen y creen, creen de creer que lo pueden hacer, y creen de crear en su mente, de hacer un trabajo ustedes para poder crear experiencias como quieran, las experiencias que ustedes quieran. Yo tengo que definitivamente vivir muy agradecida con la vida, con cada persona que llega a mi vida, con todos ustedes, con mis guardianes en cada país, con mis amistades, con cada persona que conozco, como dice la canción de David Leiton, para las personas que me han herido, y para las personas que no me han herido, las que me han herido también, porque han sido personas que me han enseñado profundamente, y me han dejado un regalo maravilloso en la vida, y es un regalo de crecimiento. ¿No se escucha? Ay, esperen. Instagram, ¿no se escucha? Espérenme. Ay. Instagram, ¿no se escucha? Ahora sí, díganme. Ay, no tengo sonido en Instagram. Díganme si ahora sí se escucha. No las había leído yo hablando. Ay, díganme. ¿No hay sonido? Ok. Ya. Sí, me acabo de dar cuenta que no hay sonido desde hace rato en Instagram, porque se me cayó esto, y cuando lo volví a poner, el micrófono, ¿ya ahora sí o tampoco? ¿Nada? ¿No hay sonido? ¿No? No sé qué pasó en Instagram. Espérenme a ver. Ahora sí. Ay, ahora sí. Se cayó esto y lo puse otra vez. Entonces, sí, en Facebook sí hay, en Facebook sí, gracias. Sí, es que se me cayó, estoy en Instagram al mismo tiempo, y se me cayó esta vainita, y no me di cuenta. Que vean lo de las pantallas. Que les estaba diciendo que tengo que vivir muy agradecida, a que les estaba diciendo que esto para mí es un sueño, vuelvo a repetir por los de Instagram. Gracias, mi amor. Que esto, o sea, yo ni siquiera puedo creer que yo tenga la posibilidad. Bueno, no es que no pueda creer, sino que me parece estar en un sueño. No es que no lo pueda creer, porque yo lo he creado. Desde mi infinito ser, todas las posibilidades que yo he querido en mi vida las he creado. Pero esto, o sea, esto es estar a una cuadra de la gran pirámide, en un hotel donde queda una cuadra de la gran pirámide, y levantarme por las mañanas y mirar y decir, wow, Dios, qué bendecida soy, qué lindo eres. Como siempre digo, alguien me preguntaba, ¿cómo es que tú dices? Dios, no merezco menos. Por favor, regálame más y mejor. Así, porque somos merecedores de todo. Y lo que les decía es que es una invitación a que creen de creer, que ustedes pueden lograr esos sueños que tienen, y creen de crear, creen las oportunidades. Pero, ¿cómo se crean? Cambiando, trabajando en uno, cambiando el ser, cambiando, sanando. Porque cuando estamos mal, cuando nuestra mente está mal, cuando todo lo tenemos mal en la vida, cuando estamos viviendo desde el caos, todo, todo lo que creamos es caos. Cuando empezamos a sanar, cuando buscamos oportunidades de crecer en nuestras vidas, cuando alineamos nuestra vida a nuestro mayor bien y el bien de los demás, cuando empezamos a tener coherencia, cuando empezamos a sanar, cuando empezamos a saber qué es lo que queremos y qué no. Eso es un camino que nunca acaba. Pero cuando empecemos a crear, digo, a cambiar absolutamente todos nuestros patrones, nuestras ideas y nuestros pensamientos absurdos que traemos de que no podemos y de que pobrecitas y de que las oportunidades no son para mí, y empezamos a darles la posibilidad de creer que podemos crear la perfecta realidad que nosotros queramos, va a ser posible. También es esa invitación a que ustedes sueñen y accionen, no solo sueñen, sueñen y hagan, trabajen para poder lograr esos sueños. Las cosas, obviamente yo estoy aquí, no por haber gracia del Espíritu Santo y esto no ha sido fácil. Y todos me decían, las personas que me ven y que me conocen y que han trabajado conmigo y que saben, nadie sabe. La gente dice, no, lleva dos celulares y ella hace contenido y eso es muy fácil. No. Hay algo que me decían mis compañeros y me decían, tú nunca, yo era creo que la más exhausta de todos porque amo lo que hago hacer, amo, amo compartirles a ustedes, amo venir a estos cursos, amo aprender todo esto, amo prender la cámara, amo hablarles a ustedes, amo todo lo que hago. Entonces, como yo amo hacerlo así, esté cansada, me vieron la cara destrozada, inflamada, vuelta a nada, me ven siempre sin maquillaje, hecha nada, yo lo hago, yo lo hago porque amo hacer lo que hago. Entonces, esto no es que sea, es que ella es muy de buenas, yo lo he trabajado, lo he trabajado físicamente, lo he trabajado, lo he construido económicamente, pero también lo he trabajado mentalmente, desde mi conciencia, haciendo un trabajo personal. Eso es lo que tenemos que hacer, hacer ese trabajo personal. Les voy a mostrar para que ustedes tengan una mínima idea. Yo cargo este maletón, aquí hay baterías, donde ustedes ven hay dos celulares, hay los micrófonos, hay estas cosas, hay donde estoy agarrando esos celulares, hay de estos, cargo tres, cuatro, cargo unos como de metro y medio, cargo baterías, cargo cables, cargo mis cosas, esto pesa por lo menos 10 libras. Y nadie ve eso, y lo cuento para que ustedes se den cuenta que hay un esfuerzo detrás, que eso no es tan fácil. Aquí estoy en un calor tenaz, pero ya ni lo siento porque estoy feliz, porque solo ver esto, de verlos a ustedes, todo lo que me escriben, estoy feliz, estoy feliz viendo todo esto, conectando con ustedes. Entonces, nada es fácil, nada lo regalan, pero tampoco nada tiene que ser tan sufrido, ni tampoco así cortavenas. No, hay que tener un balance en todo. Buenos días por aquí María, ¿cómo estás María en Instagram? Entonces, esto y todo lo que uno vive, bueno y no tan bueno, es producto de lo que uno ha buscado. Busquen el bien, trabajen en ustedes, no es de la noche a la mañana. Yo duré seis años en un conflicto de una relación que me atrasó muchas cosas, pero fue perfecto porque así tenía que ser. Yo viví seis años en conflictos en mi mente como mujer, como ser humano, que no me dejaban avanzar y fue perfecto. Ya no puedo ser más víctima. Fue perfecto porque eso me enseñó muchas cosas. Y eso me dio un impulso grandísimo para lo que hago hoy en día. Me contaba una amiga en estos días, me decía, una de las chicas que conocí, que ella me seguía y me decía que admiraba muchísimo y que ella no sabía cómo yo hacía para agarrar un vuelo e irme sola tantas horas a tantos países. Y yo le decía, lo que pasa es que yo no viajo con miedo. Y yo hago el, no es que yo agarre y llegue a un país sin saber, no. Cuando yo fui a la India, yo hice un trabajo de un mes antes mirando a dónde quería ir, con quién, revisé, me, me, leí, investigué qué pasaba, qué no pasaba y me fui con la mejor actitud. Cuando vine la primera vez a Egipto también. Ya ahorita vengo más tranquila porque ya conozco, tengo amigos acá. Cuando fui a Turquía la primera vez también. Entonces, no es que me vaya tampoco como que, ay, agarré un vuelo y llegué allá. No, hay un trabajo antes de todo. Pero también hay un trabajo personal de, ¿saben qué? Yo no necesito nadie a mi lado para ser feliz y poder viajar divino y poder viajar rico. Qué lindo y qué bueno. Y aquí vinieron muchas parejas y qué hermoso cuando uno tiene una pareja con la que puede viajar, con la que puede experimentar estas cosas. Es lindo y qué bueno para los que las puedan hacer. Sí, soy colombiana, mi amor. Pero si no la hay, ese no es motivo para que muchas de ustedes no vuelvan a salir. Mire, conozco personas que me dicen, es que yo no iba a la esquina si no era con mi esposo o con mi pareja. Y o se murió la persona o se fue la persona de su vida. Y las mujeres no volvieron a salir porque no son las capaces de coger. Es que era el que me hacía todo. Mi amor, ahora usted lo puede hacer también. No le dé el poder de su vida, ni de sus emociones, ni de sus sentimientos a nadie. Hágalo usted. Sé que no todas las mujeres y no todos los hombres, no todos tenemos la misma personalidad. Y sé que algo a mi favor es que yo tengo una personalidad fuerte en todos los aspectos. Entonces, yo sé que eso es un plus a mi favor para muchas cosas. Pero eso no quiere decir, allá por ahí me mandaron fotos, mi Mari González creo que me embesteó una foto cuando les pedí que me tomaran una foto así tan linda. Ahorita la veo. Pero eso no quiere decir que por eso ustedes se cohiban si ustedes no tienen una personalidad fuerte. Trabajen esa personalidad, dejen un poquitico, eso tiene que haber un trabajo, tiene que haber un trabajo interno porque el hecho de que uno sea muy tímido o muy asustadizo, hay un trabajo detrás, hay una herida, hay algo que pasó en nuestra infancia, a nuestros padres y que somos así. Ahora, no todos tienen que ser fuertes, pero sí hay que quitarnos muchos miedos. Mi Rosa Cadena, ¿cómo estás, mi amor? Sí hay que quitarnos muchos miedos de la vida. Y uno de esos miedos es, chicas y chicos, el miedo a viajar solos, el miedo a, a veces ni siquiera es miedo, es pena, ¿sabe? Que yo lo veo mucho, es pena llegar a un restaurante y sentarse uno solo y uno dice que todavía uno es tan, porque a mí me pasaba tan absurda que yo decía, hace muchos años, ya no me pasa. Eso me pasaba hace muchísimos años atrás, que yo me sentaba en un restaurante sola y uno decía, ay, qué pena la gente irá aquí uno solo, porque eso es uno, porque es nuestra, nuestra falta de seguridad, de seguridad en estar esperando aprobación de los demás, inseguridad es sentarse en un sitio y el que dirán, que por qué pedí un helado, que por qué comí sola, que por qué ando sola. Son muchas cosas, entre esas la más grande es inseguridad. Así lo viví yo, entonces por eso lo expreso desde lo que yo viví. Entonces, hay que empezar a trabajar la inseguridad, si a ustedes les da miedo viajar solitas, ¿por qué les da miedo? Ah, es que tuve una experiencia mala, pero ¿qué pasó en la experiencia? ¿Por qué te pasó esa mala experiencia? ¿Fue lo que me pasó a mí en España? ¿Que yo fui una de las que propicié a que pasara eso? ¿O qué fue lo que pasó? Entonces, siempre detrás hay un algo que hay que trabajarlo para el mayor bien. Pero aprendan a viajar solitas, empiecen con algo cercano, si es que les da miedo irse a un país como estos por el idioma. Sé que el idioma es una gran barrera para muchas mujeres viajar a otros países, porque si no saben inglés y vienen a un país árabe o un país como la India, pues va a ser muy difícil. Pero no es imposible, créanme que tampoco. Aquí conocí más de una o dos personas que, mire, cero inglés. ¿Y qué pasa? Que como no les da pena, aunque sea con muecas, no les da pena. Pero entonces, uno no sabe inglés, o una persona no sabe inglés, va a viajar a un país y dice, no, y yo, ¿qué pena? ¿Yo cómo hablo? ¿Cómo digo? Es por eso, volvemos a lo mismo, por la pena. Hay que trabajar esa pena, hay que trabajar esa vergüenza. Viajen, viajen, expándense. Y ahorita que me van a empezar a decir, Marielena, es que no hay plata, quítese la queja. Eso es lo primero que hay que hacer. Quítese la queja, el victimismo. ¿No hay plata? ¿Por qué no hay dinero? ¿Por qué no está su economía bien? ¿Qué es lo que está pasando detrás? ¿Qué es lo que le está pasando a usted para que no haya buena economía? La situación de todo el mundo está difícil. Lo sé, para mí también está apretada la situación, para todos. Pero mi economía sigue rodando, porque yo ya sé trabajar también esa parte. Entonces, hay que mirar qué es lo que hay detrás de la economía. Pero dejemos la economía a un lado, porque si vamos a hablar de economía, vamos a poner excusas de que porque no hay dinero ponemos excusas por todo. No, hay que buscar la posibilidad de viajar solas. Son experiencias maravillosas. Se quitan muchos miedos. Crece uno muchísimo. Hace amistades. También puede tener experiencias difíciles. No todo es color de rosa. Pero esa experiencia de pronto que usted va a vivir difícil o complicada, tiene que dejarle una enseñanza. Cuando usted vuelva a casa, usted va a decir, ¡Ay, me cayó mal esta mujer o me pasó esto en el viaje! Pero, ¿por qué? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que yo crecer en este viaje de lo que me mostró esta persona? O de lo que me mostró esta situación. ¿Qué es lo que hay que aprender? Entonces, aprovechen que pueden, muchas pueden todavía, o podemos todavía, movernos por nosotras mismas. Sin importar la edad, aprovechen que estamos vivas, aprovechen que podemos hacerlo, que podemos elegirlo. Podemos elegirlo. Hay muchas personas que no pueden elegir sus vidas. Hay muchas personas que no pueden elegir lo que quieren hacer o lo que quieren sentir o lo que quieren vivir. Muchísimas en el mundo. Si ustedes lo pueden hacer, háganlo. Y si ustedes no lo pueden hacer, revisen qué es lo que está pasando en sus vidas y por qué ustedes no pueden tener esa libertad. Ojo, el hecho de tener libertad no es ir a dañar un grupo familiar, es por qué yo no puedo tener la libertad de elegir lo que yo quiero en mi vida. Y si hay algo que no la deja hacer lo que usted es, hay que revisar y reacomodar. Yo no le digo acabar, le digo reacomodar. Porque la libertad de todos nosotros, el poder saber que usted se puede sentar en una mesa y si usted quiere comer carne, puede pedir carne. Y si usted quiere tomar una gaseosa, se la puede pedir. Y si usted quiere tomarse un agua, se lo puede pedir y no esperar a que el marido le diga usted, por qué va a comer carne, usted por qué va a tomar gaseosa. O la familia, o el grupo social, o el que sea, estamos mal. Hay que empezar a revisar esas partes. Viajen solas, estén en esa experiencia. Y viajen solas conmigo a Perú. Obviamente, véngase a este viaje increíble que vamos a tener. Yo estoy tan emocionada. Anoche entendí, con esto voy a cerrar este en vivo porque yo creo que ya casi llega Oscar. Me debe estar poniendo mensajes. Entonces, anoche entendí, saben este camino, tengo que llegar a, tengo varios amigos muy místicos y que saben mucho de historia universal y de historia de la humanidad, que tengo que consultarles porque entendí el por qué la vida este año me movió. Primero a la India, luego a Egipto. Estos eran viajes que no estaban programados y empezaron a salir. Y luego Perú. Y resulta que anoche me di cuenta en una sesión que tuvimos. Hablamos de Lemuria. Para el que no sepa qué es Lemuria, vaya y googleé. Siempre les digo porque no les voy a explicar, pues no tengo tiempo de explicarles aquí todo, pero les voy a decir que fue una civilización. En este momento les puedo decir que fue una de las primeras civilizaciones del planeta. Y era una civilización muy linda, era regida por matriarcado, o sea, por mujeres. Y después de Lemuria vino la Atlántida, que fue otra civilización que eran como los que aprendían de los lemurianos. Los lemurianos eran seres muy avanzados. Los lemurianos trabajaban la energía increíblemente, era una civilización muy, muy linda, de un corazón muy puro. Y se cuenta en la historia que Lemuria cayó, porque después de eso venían Atlántida y Lemuria, las dos civilizaciones al mismo tiempo. Y Atlántida se negativizó, es como dicen, o sea, sabían del poder de ellos y empezaron a salirse de lo que era, que eran ser buenos seres humanos y empezó a haber mucha corrupción. Y en pocas palabras Dios, por decirlo de esta manera, dijo no podemos seguir con esas civilizaciones y inundó el planeta y ahí se ahogaron todos. Muchas almas se salvaron, los mandaron para tierra intraterrena. Ahora, ustedes cuando me escuchen hablar estas cosas y no entiendan, apunten y después van y googlean y van a empezar a escuchar un poquitico de estas historias. Y resulta que en Perú, para donde voy, que es Machu Picchu, Cusco y Valle Sagrado, es tierras remanentes, o sea, se dice que viene mucha, ahí quedó mucha energía lemuriana. Todo lo que fueron los incas viene mucho de descendencia lemuriana. Y anoche, cuando estábamos haciendo una activación especial, estábamos hablando muchas cosas, entonces nombraron lemuria, hicimos algo por lemuria. Y yo, miren, yo no lloro fácilmente porque yo he sanado mucho, aunque tengo que seguir sanando, pero las cosas, acá no tenía que sanar nada, tenía que aprender. Y anoche, cuando me nombraron lemuria, yo me ataqué a llorar y me vi con otras mujeres. Vi una imagen, ay, espérenme, parada como en la orilla del mar, como en la playa. Espérenme un segundo que me toca correr los celulares porque voy corriendo al sol y ya me voy a ir con esto. Y me vi, fue como un video, así como les decía yo que las imágenes que estoy teniendo de las vidas pasadas, y me vi parada en Lemuria, bueno, no sé si era Lemuria, pero fue cuando nombraron Lemuria, pero sí se ve la pirámide, sí. Y me vi agarrada de la mano con otras personas a mi alrededor y yo sentía como el agua iba subiendo por nuestros cuerpos porque ellos, la civilización, se hundió, murió ahogada. Y yo sentía ese dolor en mi corazón de ver que estábamos muriendo, ahogados, pero sentía también en mi corazón, entre el dolor, la felicidad de saber que éramos una raza increíble, éramos una parte increíble de la humanidad. Entonces, esos recuerdos y esas cosas me hacen pensar en que nada es casualidad y que por eso ahora me están mandando a Perú, la energía me mandó a Perú a trabajar. Entonces estoy integrando varias cosas en mi vida y recordando varias cosas. Y como les digo, yo escribo y después como que las coincidencias que van pasando me van mostrando qué es lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Aún no lo sé. Cuando esté en Perú, vamos a ver si puedo seguir teniendo esas visiones tan increíbles que tuve acá en los templos y vamos a ver para dónde va todo esto, en qué va a terminar todo este despertar y todas estas cosas que Dios y la vida me están mostrando, a qué fin llegan. Para mí el fin es para poder, no quiero llamarlo a ayudar porque no soy quien para ayudar, pero sí más bien para poder transmitirles a otras mujeres sobre todo. También hay muchos hombres que me ven, pero sobre todo a otras mujeres poderles transmitir esa experiencia personal de superación, de transformación, de empoderamiento. Y creo que todos estos recorridos y todos estos viajes que yo hago y todo esto que Dios me está poniendo, estas piecitas juntas y todo este recordar, termina y concluye en eso, en que me están mostrando como esa parte que tengo que entender y sanar y desarrollar más en mí para poder, vuelvo y repito, es que ayudar me parece tan desde el ego para poder mostrarles, compartirles a ustedes, es la mejor manera de decir, compartirles a ustedes mi experiencia para que muchas de ustedes también puedan tener esa experiencia de transformación en sus vidas y que puedan ir encontrando eso que tanto quieren. Mis amores, ahora sí me voy a despedir de ustedes, llevo como una hora echando chisme, echando rulo diríamos en Colombia. Estuvo chévere desde aquí, desde las pirámides, desde Egipto, seguiremos conectadísimos. Hoy es domingo, sí, hoy es domingo. Ay, mi Rosa, qué linda. No se les olvide, los que quieran viajar conmigo a Perú ahora, van a ser diez días transformadores. Vamos a estar en Lima, vamos a estar en Machu Picchu, vamos a estar en el Valle Sagrado, vamos a estar en el Valle Sagrado, en Cusco también. Y vamos a estar haciendo un trabajo muy bonito que lo llamé un trabajo para reconectar con tu poder. Y lo bonito de este viaje, que es el primer grupo al que voy a hacer, es que no va a ser todo de trabajo ni energético ni trabajo espiritual, sino también vamos a disfrutar, porque me gusta, así como ustedes ven, yo les hago un video espiritual como este, es que les comparto mis cosas, traje Ariel, donde nos hablan las cosas hermosísimas. Y mañana de pronto estoy en un restaurante lindo y les quiero compartir la experiencia, porque así es mi vida, eso es lo que yo expreso y eso es lo que yo comparto con ustedes. Mira Liz, mira, para mi gente de Instagram, ahorita que yo termine este en vivo, se van a perder los mensajes que ustedes me están enviando, las que quieren ir a Perú. Entonces voy a hacer una historia y en unos minutos hago una historia y pongo ahí el link para que ustedes se comuniquen con mi agencia de viajes con la que vamos a ir a Perú. O me escriben Perú los de Instagram por dentro. ¿Cómo es ir para ir a Perú? Alexita, simplemente me escribes, pero por un mensaje directo, me escribes la palabra Perú y yo te voy a mandar un link donde es un WhatsApp que tú vas a poder, tú ahí escribes quiero viajar con Marilena a Perú, van a ser 10 días y ahí te van a mandar todo el itinerario, todo lo que vamos a hacer y te van a decir el costo, puedes separar con 500 dólares y bueno, ahí te van a explicar todo la agencia de viajes con la que vamos a viajar. Bueno, ¿dónde estoy? Miren, estoy en Giza, estoy en Egipto, en el Cairo, es que Giza es la zona de las pirámides y Cairo es como la ciudad grandísima a un lado. Entonces aquí estoy en la parte de atrás de la gran pirámide de Keops, por aquí queda esta chiquitica que está, es que no la alcanzo a ver ya, por aquí, esta chiquitica que está aquí, que no es tan chiquitica, esta es la pirámide de Kefren. Y bueno, desde aquí me despido de ustedes, ahora de pronto de la nochecita, cuando llegue al otro lado, que también voy a tener una view, una vista a las pirámides desde otro lado donde me voy a quedar, seguiré prendiendo mi cámara y seguiremos hablando de temas. Por favor en Facebook, pónganme qué quieren que les muestre del Cairo y qué temas quieren que hablemos durante esta semana que voy a estar aquí. Y también en Instagram si me quieren mandar un mensajito interno donde me digan qué quieren que hablemos o qué quieren que les muestre de este país tan hermoso, Egipto. Ay, mis amores, hablamos bueno, echamos chismecito bueno, me encanta, me encanta tener esta conexión con ustedes desde este sitio tan maravilloso. Gracias por conectarse, que tengan un feliz domingo, ya saben, a pensar un poquitico en lo que yo les digo, a viajar solitas, a empoderarse y a cambiar vidas, a cambiar nuestras vidas que vale la pena, vale la pena vivir bonito, ¿ok? Un besito. Chao a mi Instagram, cuídense mucho, chao, chao. Y Facebook lindo, cuídense mucho, espérenme un segundito, un momentico aquí. Tú, 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 ya. Cuídense mucho mi Facebook, gracias por estar conectados y estén pendientes, lo único que les puedo decir, estén pendientes porque les estoy compartiendo muchas cositas. Esta semana tendré el tiempito para poder editar un poquito todo el contenido que hice en los templos, que pues no fue mucho porque no hubo tiempo mucho, pero ahí les estaré contando un poquitico de los templos. Y estoy pensando, el próximo año no lo dije en Instagram, de pronto nos hacemos un camino iniciático acá. Me gustó, me gustó lo que hice. De pronto nos hacemos un caminito aquí a ver quién, vamos a mirar a ver si la energía en Perú, cuando termine mi viaje de Perú, Perú me dirá para cuál es el próximo país que voy a ir con mis seguidoras. Así que vamos a ver qué pasa. Tenemos muchas opciones en el mundo, pero vamos a ver cuál es la que más nos va a convenir a todas para trabajar lo que tenemos que trabajar, nuestra divinidad. Mis amores, un besito. Gracias, gracias por tantas bendiciones. Cuídense. Ay, Dios mío, estoy, ya se me escurrió todo el maquillaje, pero bueno, cuídense, los quiero mucho. Chao, chao.